Aquí les dejo la receta del agua de limón con pepino. Espero les guste. Muy bien, vamos a necesitar un pepino, seis limones, una taza de azúcar, dos litros de agua y hielo. La mitad del pepino la voy a moler y la otra mitad la voy a partir. ¡Suscríbete al canal!